Las 10 de la mañana con 36 minutitos, recuerdes de visitar a Cicles Levos en su sala de exposición y ventas porque hay un mundo de alternativas para su bicicleta. Si eres fanático de la línea Shimano Japones, tenemos todo en repuestos y accesorios. Bicicletas Orbea Española o Canondal. Bicicletas fristeras para todas tus acrobacias modelos Winnie the People. Una gran variedad de luces reflectantes, neumáticos mafi, tubulares, lentes deportivos, guantes giro, rodillos elite, cascos en diferentes modelos para los niños, las caramallolas que se utilizan en el Tour de Francia y además cámaras y neumáticos para moto. Cualquiera sea tu marca, tu modelo, tu estilo o tu bicicleta, en Cicles Levos siempre hay algo nuevo para ti. Te esperamos en Vasco de Gama 2582 y el Fono Consulta es el 231-7231. Mis queridos y queridas amigas, todos los viernes tenemos una cita, una reunión con don Manuel Carreño, arquitecto, encargado del programa Quiero Mi Barrio en la provincia de Loa y que conversa con nosotros siempre en diferentes materias, nos trae invitados, hemos hablado de todo un poquito en este último tiempo. ¿Cómo estás Manuelito? Buenos días, gusto de saludarle y gracias por acompañarnos. Hola Manuel, ¿cómo estás? Un gusto para mí estar aquí contigo. Bueno, aquí estamos en viernes otra vez, ¿le acompaña? Mira, nos acompaña en esta ocasión dos dirigentes, bueno, la presidenta del Consejo Vecinal de Desarrollo de nuestro barrio y una vecina que la acompaña, que estuvimos ayer en una asamblea con todos los vecinos en el barrio en la tarde a las seis y media. La verdad que fue una reunión bastante fructífera y agradable donde pudimos compartir todos los proyectos que ya comenzamos en mes de junio por fin y que los vecinos conversaron, nos dijeron y nos contaron sus inquietudes, sus dudas, por supuesto, en la cual se generó ahí un diálogo bastante positivo y bueno. ¿Y cómo fue la asistencia? Sí, la verdad que estamos muy contentos. ¿Del 100%? Dime un porcentaje. ¿Del 100% del barrio? Sí. Bueno, del 100% del barrio estamos hablando de 1.500 personas. No, 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 no me entendió la pregunta. Usted allí me decía que habían asistido todos los vecinos, los más importantes, los que querían conocer sobre la materia. Estoy preguntando cuántas personas asistieron de ello, interesados en participar del evento. No, participaron bastante. La verdad que mira, el promedio de asistencia en nuestras reuniones son entre 30 y 50 personas. Ayer tuvimos 40 personas, un poquito más de 40 personas y la verdad que estamos muy contentos porque es una asistencia que se considera bastante buena. Sí, pero yo encuentro todavía baja, como que algunos como que no tienen el interés, todavía no se enganchan o no agarran con el tema y donde obviamente que la participación es muy importante, mi querido Manuel. Eso hablábamos ayer, la verdad que es un trabajo nuestro, la motivación permanente, es un trabajo de los vecinos, de las dirigentes vecinales, motivarse y motivar. Y bueno, se genera ahí una dinámica porque la verdad de las cosas que yo no culpo esta desconfianza, no culpo este desánimo que existe en la población porque la verdad de las cosas que han sido bastantes años, bastantes décadas, en que las personas se han sentido un poco abandonadas por las instituciones y este programa es una de las iniciativas para que los propios vecinos se reenganchen, se motiven y es nuestro trabajo. La verdad que el trabajo por lo que nosotros estamos aquí es para hacer exactamente ese cambio. Exacto. Entonces, por eso te digo... Oye, ¿y qué materia has conversado, Manuelita? A ver, te cuento rápidamente antes de dejarlas a ellas, que son las protagonistas. La asamblea fue para hacer un diagnóstico, un análisis, un punto de partida para lo que es la ejecución del programa y presentamos todo lo que se ha hecho hasta el momento. La verdad que cuando uno hace estos resúmenes se da cuenta de todo el trabajo que se ha realizado y los propios vecinos también se dan cuenta porque muchas veces los vecinos nos reclaman. Oye, pero hace bastante tiempo que los vemos y ¿qué pasa con la obra? Entonces, cuando uno empieza a mostrar eso, todos nos damos cuenta de todo lo que hemos avanzado. Mira, primero, inauguramos ya por fin en junio las actividades. Hay el taller que te contaba, ¿te recuerda el tema de las charlas de normativa y de normas urbanas que vamos a realizar en conjunto con la DOM, le mandamos un saludo a las arquitectas que van a dictar esas charlas, que es Camila y Natalia, que te están escuchando, para que también les mande un saludo. Y las voy a invitar a Camila y a Natalia para que nos cuenten un poquitito de cómo va a ser el tema, cómo lo van a desarrollar, qué temas van a tocar, lo podrían hacer, Manolito, ¿verdad? Están comprometidas para el próximo viernes. Ah, qué bueno, qué bueno. O sea, van a visitar aquí la radio, quieren conocer también, dicen, oye, esa voz que escuchamos hay que conocerla. Ya, no, mire, para qué le voy a decir, no me conozca, ve, llegaron las vecinas, ni miran para acá, no ve, si son cosas, no me eslabón, nada más. Bueno, pero van a asistir, te van a presentar la dinámica y los temas que vamos a tratar en las charlas, que básicamente son lo que veníamos conversando hace bastante tiempo, cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestros deberes en relación a nuestras viviendas y la normativa, que es lo que dice. Y también vamos a hacer unas charlas sobre autoconstrucción, conceptos básicos, para que las vecinas, los vecinos, los jóvenes, sepan también, por qué no, construcción y cuando algo se hace bien o cuando algo se hace mal. A propósito, Manuelito, estoy muy contento, ¿sabe por qué? Dígame. Porque en el diario ayer salió, usted sabe que hubo una reunión aquí también, en la provincia de Loa, para tratar los temas de catástrofes severas. Claro, claro. ¿Se acuerda que nosotros empezamos a conversar sobre ese tema hace un tiempo atrás? Eso sí. Y yo te diría mi sueño que esto se hiciera y que incluso llegáramos mucho más lejos, porque también teníamos que, entre toda la comunidad, aunque usted no lo crea, Manuelito, en la provincia de Loa debemos desarrollar algún sistema de rescate en comunidad. Exactamente. ¿Cómo hacerlo en caso? Nosotros, como le decía en esa oportunidad, no tenemos mar, pero sí tenemos otro sistema y hay que organizarse de alguna manera en caso de. Pero ya ha comenzado, ¿eh? Y eso me alegra mucho. Eso, bueno, a propósito... Yo creo que ahí tú tienes responsabilidad, ¿ah? Yo creo que has sembrado una semillita que se está dando frutos. Ojalá, porque como le digo, uno nunca sabe lo que puede pasar mañana y debemos saber actuar frente a ciertas situaciones y no volverlos locos y a veces los más perjudicados son aquellos que arrancan, que no saben cómo actuar frente a ciertas situaciones, mi querido Manuelito. Exactamente. Y de esa manera, sabiendo actuar, podemos salvar nuestras vidas y salvar la vida de muchas otras personas. Y eso me alegra muchísimo. Así que un saludo para aquellos que están trabajando, bueno, que la ONEMI, la TAM, bueno, todas las instituciones que están relacionadas con esa materia. Eso es entre paréntesis, mi querido Manuelito. Sí, no, perfecto. Quería contarle eso porque estaba contento. Ayer cuando lo leí me sentí muy contento. Muy bien, muy bien. Y además que está todo tan conectado. Por ejemplo, esto mismo, respetar, o sea, la normativa existe para algo. O sea, tiene un fin y tiene un objetivo. Muchas veces pensamos que las normas son sólo para molestarnos. Pero no, la verdad que tiene un objetivo, tiene un objetivo de seguridad, tiene muchos fines que debemos cumplir para tener una mejor construcción, las viviendas sean cada vez más seguras, más habitables y vivamos todo mucho mejor. Correcto. Entonces, está todo muy relacionado y seguramente también esto va a estar orientado a este mismo tema. Bueno. Seguimos. Empieza también, por fin, ya se firmó el contrato, se redactó y se firmó el contrato con la primera obra que tenemos en el barrio, que es una plaza cívica en el patio de la sede vecinal, de la Junta de Vecinos. Ya están instalándose. Y una vez instalada ya la van a poder utilizar, ¿verdad? Por supuesto. ¿Cierto? Se va a generar ahí una zona de ejercicio, un juego infantil para que vayan las mamás con sus niños. Y bueno, ahí vamos a ponerlo en marcha. Esperemos que esté terminado ya en la quincena de julio, así que ya vamos a estar inaugurando la primera obra del programa. Y recomendación entre paréntesis, cuiden aquello. Por supuesto. Porque ellos también tienen un gasto todo, se está regalando, se está obsequiando, pero lo más importante es que los mismos vecinos sean los encargados de cuidar. Que cuando llegue una persona allí con alguna intención y no les guste, bueno, salgan y digan, no, compadito, esto no es para esto. Cuiden lo que tienen porque cuesta conseguirlo también, mi querido Manuel. Absolutamente. Bien. La semana del 9 y 10 de junio comienzan también las charlas de capacitación para líderes, mujeres líderes del barrio, de la comuna, y ahí vamos a asistir con nuestras vecinas, con nuestras dirigentes, para que se capaciten como dirigentes, que es algo que la verdad que estábamos buscando hace bastante tiempo y por fin ha salido. Son charlas que se van a dar en toda la región y se va a comenzar en Calamo, así que estamos muy contentos también por eso. Qué bueno. Y también comienzo yo con dos proyectos emblemáticos del programa, que son dos recuperaciones de espacios públicos de áreas verdes. Por un lado está un bandejón central, donde vamos a trabajar, a arborizar, vamos a pintar, vamos a generar ciertos proyectos de mosaico con todos los vecinos. Va a ser un trabajo colaborativo y participativo y también rescatar un sitio de Riazo que está destinado a área verde, es decir, podemos construir una plaza con material reciclado, nos vamos a contactar con empresas privadas para que nos donen, digamos, materiales, como neumáticos, por ejemplo, que se pueden rescatar y generar mobiliario urbano, juegos infantiles. Así que la verdad que estoy muy contento con eso, porque como arquitecto, la verdad, las cosas que nos gusta a nosotros es meter las manos a la tierra donde las papas queman y empezamos ya por fin el trabajo práctico. Qué bueno. Bueno, te dejo con las dirigentes. Bien, vamos a conversar ahora con las dirigentes que nos visitan en este día en el programa. Mira, te dejo con Nicole, que es la presidenta del CBD, el Consejo Nacional de Desarrollo, y con la vecina Claudia para que converse con ella. Y, bueno, también, ya la ha escuchado, pero está su hija pequeña por aquí en medio, capaz que quiere la que se escucha. Qué daño te pueden hacer los niños, no hay problema, no tenemos ningún problema. No, no, para quedar, le digo yo. Bueno, te dejo con Nicole. Ya, vamos a hacerla cantar de todas maneras, hermanos. Eso sí. Bueno, vamos a conversar entonces con nuestra amiga. ¿Cómo está, mi querida amiga Nicole? Hola, buenos días, muy bien, ¿y usted? Acérquese al micrófono sí, porque si no, no le vamos a poder escuchar y no le vamos a entender nada. ¿Cómo está Nicole, bien? Bien, ¿y usted? Buenos días. Qué bueno. Bueno, presidenta del CBD, que sería el Consejo Vecinal de Desarrollo. Sí. ¿Y cómo se entusiasmó? Porque a veces cuesta como empujar a los vecinos, lo que estábamos hablando hace un momentito, que invitamos a todos, pero llegan 40, llegan 30, como que le... ¿Cómo se motivó, mi querida Nicole? Es que lo que pasa es que durante muchos años, nosotros como barrio hemos estado medio votados, no hemos olvidado demasiado. Entonces, igual queremos hacer algo bonito, y como se presentó la oportunidad de que quiero vivir barrios trabajando con nosotros, me animé más que nada, como no hay tantos vecinos animados, para empezar a atraer más gente y animación, y para dar un apoyo también a Quiero, mi barrio. Muy bien, y pensando, me imagino, Nicole, en sus hijos, porque todo esto también beneficia de alguna manera a ellos. Sí, al futuro. Tener dónde jugar. Sí, porque la población está demasiado votada, es un peladero, al fin y al cabo, y todo eso va a ayudar para el futuro, para los niños especialmente, que no tienen espacio donde jugar, ni donde comunicarse, y para los vecinos también en general. Mi querida Nicole, ¿cuántas personas componen su familia? ¿Su esposo, usted? ¿Cuántos hijos? Tengo mi hija, mi sobrino, que tengo un sobrino, tengo un hermano, mi familia en general somos como 10, y la mayoría son niños chicos, de familia aparte de mi esposo, igual son varios niños, y igual no tienen espacio. Muy bien. Pero lentamente está cambiando el panorama, por lo menos Manuelito le está ayudando para que ustedes entiendan cómo se deben hacer los cambios, y cómo se puede solicitar ayuda también para poder ampliar, en fin, hacer un montón de cosas. Sí, generalmente gracias a don Manuel, porque igual ha ayudado bastante, mi primera experiencia también como dirigente, yo no había tenido experiencia más antes, es la primera vez, y me han ayudado bastante en el tema de lo que tengo que hacer, con quien hablar en general. Eso quiere decir, Nicole, que cuando en la escuela le decían, ¿quién quiere ser presidente? No, usted decía, no, 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 nunca había sido dirigente. No, nunca había sido dirigente. Pero se da cuenta lo importante y las cosas que se puede lograr con ellos. Sí. Y de hecho van a haber cursos para desarrollarles a ustedes de mejor manera, y enseñarles a ser mejores dirigentes vecinales, y eso es bueno, ¿no? Sí, eso es lo bueno, porque nunca se me había dado, es que lo que pasa generalmente, la verdad yo soy demasiado tímida, y para presentarme a este tipo de cosas ya tuve que dar una etapa grande, pero igual necesitaba dar ese tipo de apoyo, porque como no habían tantos vecinos animados, porque como varias veces se han comprometido con nosotros y varias veces no nos habían cumplido, entonces todos nos habíamos desanimado, entonces uno que se dé el ánimo le puede dar el ánimo a todo el resto de los vecinos. ¿Y por qué usted se considera tímida, mi querida Nicole? Era tímida, era tímida. ¿Por qué se considera así usted? Porque ni cuando era chica, la básica, o sea, nunca, generalmente nunca, he sido buena como para comunicarme, ni nada del estilo. Pero es que eso se enseña, y eso también se desarrolla, y si no te ayudan a desarrollarlo, uno en la vida tiene problemas en realidad, ¿verdad? Sí. Por eso sabes que, oye, también por ejemplo, en la provincia de Loa existen mecanismos para que los niños puedan desarrollar lo que significa la sociabilidad y además la parte artística para poder desarrollar la personalidad. Por ejemplo, la Corporación de Cultura y Turismo aquí en el CAOD, o donde nosotros decimos el Parque José Saavedra, existen diferentes materias para aprender. Danza, teatro, cine, hay un montón de cosas donde los niños se pueden inscribir precisamente para ir desarrollando esta faceta que, como bien dice Nicole, algunos no la alcanzamos a desarrollar en la totalidad. Pero al final lo logró, pues, ¿ve? Igual se entusiasmó y participó, y ahora es la presidenta de la Junta. Sí, más ánimo me dieron también la señorita Pamela, del que era mi barrio, que trabajaba con don Manuel, don Manuel también, y generalmente los vecinos, obviamente. Bueno, Nicole, préstele los audífonos a Claudia ahora para conversar con nuestra amiga o con nuestra vecina. Sí, pues tiene que hablar como nos va a hablar, ¿no? Por lo menos salude a la comunidad, mi querida. Saludo a mis queridos vecinos, que daré todo lo posible, y que le damos las gracias a don Manuel, la señorita Pamela, por estar ayudándonos en este tiempo, y que sigamos adelante, y que cada vez nos animemos más. Bien, me imagino que la están grabando en la casa, porque después se escucha, ¿no? Y ahora le pasa a mi vecino. Ya. Vamos a hablar ahora con Claudia Rivera, ella es vecina también del barrio. Claudita, ¿cómo está usted? ¿Está contenta con lo que se está haciendo en el barrio? Sí, buenos días. Pero allá al micrófono, porque si no, no la escucho. Buenos días, sí, mira, estoy muy contenta, porque igual se ha visto un avance, y bueno, ya pronto se va a empezar ya un proyecto, y nada, porque, ¿cuánto se llaman las autoridades? Igual nos tenían bien abandonados, entonces, para esto, todo esto es como complementar algo más para la... Comenzar algo nuevo para la familia, para los vecinos, para los niños, porque esto va a favorecer a todos, en realidad. Sí, porque uno, por ejemplo, yo tengo un hijo de 6 años, y no, yo no lo dejo que vaya a jugar a la calle, porque no hay más espacios donde... Además, que es peligroso y todo. Pero una vez que esté ya todo bonito, todo mejorado, van a poder hacer un cierre también bonito, para que los niños tengan mayor seguridad en el lugar, mi mujer. Sí, así que, ¿no? Y ayer don Manuel presentó los planos, todo, y se ve súper bien, así que, y junto con el que ya pronto, yo creo que se va a abrir el consultorio también. Que va a estar cerquita, ¿ves? Va cambiando el panorama. Sí. Qué bueno. Está contenta, mi querida Claudia. Sí, sí, estoy contenta. Bueno, y gracias a usted también por venir a los estudios de la radio a conversar un ratito, a dar su opinión y a dar su testimonio de lo que están haciendo en su barrio, que está cambiando todo el esquema y todo el panorama. Gracias a usted por recibirnos. Bien, pues. Préstele el audífono a la mañana, porque tenemos un solo audífono acá en la estudia. Habitualmente no tenemos tantos invitados, esa es la realidad, soy muy sincero, pero, ¿quién desee venir a conversar sobre temas importantes, interesantes? Siempre la puerta va a estar abierta, usted sabe, Manolito, que es así. Exactamente. Bien, ¿qué más se nos queda en el tintero, mi querido Manolo? Bueno, básicamente, yo estoy muy contento también porque así están las vecinas hoy y uno de los principales retos y uno de los principales mandatos realmente del programa tiene que ver con la motivación y el reencantamiento de los vecinos frente a las diversas instituciones que la verdad es las cosas que los apoyan. ¿Cuántas veces hemos dicho aquí que los municipios tienen una cantidad enorme de programas? Vinimos la semana pasada, ¿te acuerdas? Con la encargada de la OTEC, de la OMIL, para presentar los diversos proyectos, para presentar los diversos cursos y la verdad es las cosas que muchas veces los vecinos no saben, no tienen el conocimiento necesario de estos beneficios y aquí estamos nosotros, la verdad, para generar ese nexo entre el municipio, generar el nexo entre los vecinos, entre el ministerio y, ¿por qué no decirlo también, de los diversos equipos que estamos trabajando para que nuestros barrios cada vez se superen, cada vez mejoren más? Porque, ya te lo han dicho las vecinas, la verdad, las cosas que, las necesidades son muchísimas, son amplias y nosotros tenemos un plazo acotado de trabajo, nosotros no venimos aquí a ofrecer proyectos que a lo mejor se pueden realizar, tenemos un presupuesto que ya está definido, que lo tenemos que invertir, que los vecinos tienen que aprovecharlo, por lo tanto, esa es nuestra tarea, nuestra labor, nuestro compromiso y ayer incluso lo conversamos con los vecinos, llegamos a ese acuerdo que nos exigían y nos pedían con toda la razón del mundo un calendario, porque muchas veces uno llega a este tipo de programas, a este tipo de proyectos y uno llega... Ya viene, ya viene, ya viene, ya viene y pasó el 2016, el 17, el 18... Entonces, yo creo que uno de los aciertos del ministerio, de los distintos gobiernos digamos que aplican este tipo de programas es que se han acotado, es decir, nosotros tenemos tres años de actuación, ya se ha pasado uno, la verdad las cosas es que el tiempo pasa volando, nos quedan solo dos años y en esos dos años las obras tienen que estar terminadas, acabadas y entregadas. Qué bueno. Y entonces, no nos queda plazo, no nos queda tiempo para especular. Ahora junio empieza la ejecución de los proyectos, los vecinos ya saben esas fechas, vamos a pegar un calendario gigante en la sede social donde van a estar todos los proyectos, los programas con fecha estipulada, con semana, con mes y ellos no tienen, lo tienen que cobrar y nosotros tenemos que responder. Así es. Bueno, Manuelito, se nos terminó el tiempo porque ya nos quedan muy poquitos para las 11 de la mañana. Agradecerle enormemente como cada viernes y usted sabe que estoy muy contento junto a usted porque nos ha traído mucha gente para conversar, para hablar de diferentes temas en esta oportunidad. Agradecer también a la amiga Nicole Ormazábal que es la presidenta del CBD o Consejo Vecinal de Desarrollo para Claudia Rivera, vecina también del barrio, ¿cierto? Que la ha acompañado en esta oportunidad y también hemos tenido la oportunidad de conversar. ¿Qué le parece, Manuelito, si nos juntamos el viernes? Sí, el viernes estamos aquí ya comprometidos con temas. Bueno, fue a la capital el fin de semana el 21 de mayo. sí estuve ahí. Todas las familias vivían sanitas, todo bien. Sí, todo muy bien. Qué bueno, qué bueno, qué alegría entonces. Un saludo enorme ahí a Santiago que es mi terruño. Es su casa, está bien, me parece muy bien. Y gracias a usted, Maralito, por venir también en este día viernes. Nos juntamos el viernes, le parece el próximo viernes. Hasta el viernes. Bueno, gracias a usted.